A partir de hoy, la muy esperada película musical, ¿cuál? Mary Poppins Returns. Sí, Mary Poppins Returns está en salas de cine de los Estados Unidos. La producción fue dirigida por Rob Marshall, a quien debemos famosísimas piezas como Chicago del 2002, Memoirs of a Geisha del 2005, Nine del 2009, Pirates of the Caribbean and Strange Sides del 2011, Into the Woods del 2014, entre otras. Todas me las ha visto y son fantásticas. Esta es la secuela de la película de 1964, que protagonizó de manera inolvidable a la legendaria Julie Andrews. La trama gira alrededor de una niñera de capa azul, sombrero rojo, icónico paraguas, que es inventiva, astuta, divertida y muy cariñosa. El personaje regresa ahora en esta adaptación, en la que Disney se mantiene leal a los libros que originaron la primera versión cinematográfica. Esa producción literaria es obra de la británica. ¿Cómo se llama, Janita, la autora? Sí. Se las debemos. Está compuesta por ocho libros que se publicaron entre 1934 y 1988. Emily Blunt interpreta en esta ocasión a Mary Poppins y en el elenco la acompañan Lynn, Manuel, Miranda, Ben Whishow, Emily Mortimer, Pixie Davis, Joel Dawson, Nathaniel Saleh, Julie Walters, Colin Firth y Meryl Streep. La primera de la película tuvo lugar en el teatro de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Y allí estuvimos, Janita. Fue increíble. Estuve con Nieto, uno de nuestros camarógrafos, editores, Lash Luminotécnicos, salvavidas en cualquier caso que uno necesite. Y fue increíble. O sea, fantástico hablar con Ismael Miranda y saber que hay talento latino ahí. Los invitados especiales estaban todos felices porque es una película de energía bonita. Vean esto. Bueno, Mary Poppins es una esencia de mi vida. Yo tengo una niña que está obsesionada con esto y la ve casi a diario. Se dio cuenta hace cinco minutos que va a venir a ver esto, así que está volviéndose loca. Espera a conocer a Mary Poppins esta noche. Y sí, quiero decir, es algo, una esencia. Estas películas tradicionales son las que ella ve, así que cualquier cosa, chiri, 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 bang, bang, Mary Poppins y todo. Está volviendo a mi vida y me encanta. Bueno, es una de mis películas favoritas, así que estoy muy emocionada de ver esta nueva producción. Y sí, todos los personajes y toda la música va a ser muy divertido y emocionante. Es una manera perfecta de entrar en la Navidad y es un sentimiento de gozo y de gratitud. Simplemente buenos sentimientos. Este es el superhéroe original. Yo fui criada con Mary Poppins. Ella es una superhéroe y su traje es maravilloso. He visto las fotos y en realidad no puede esperar. Mary Poppins es una superhéroe. No sé si se dan cuenta. Emily Blunt es una de las personas más carismáticas y adorables. Ella hizo este video Vogue con el tema como de las preguntas y lo hizo mientras caminaba por la oficina y es realmente brillante. Sugiero que todo el mundo lo vea, es brillante. La mujer es impresionante y absolutamente talentosa. Bueno, no es eso con lo que todos estamos conectados y queremos estar conectados. Así que soy muy feliz de ser parte de esto y contenta de verla. Es algo encantador. Estoy particularmente emocionado. Estamos celebrando a una persona de teatro, a Lee Manuel, y penetrando en este mundo de las grandes películas y apoyando también a un hombre de color que lo hace. Es increíble. Eso es lo que me hace emocionado. Even lo imposible. ¿Está mi hija? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Estás feliz de ver esta película? Sí, estoy muy emocionada. Yo también, se ve que va a estar muy buena, ¿no? Sí. Ok, John, háblame por favor de Critical Thinking. Sí, fue una película muy chévere de cinco muchachos latinos y morenos en el gueto de Miami, Overtown, que es una historia real, de verdad, que llegaron a ser los campeones mundiales, campeones de los Estados Unidos en ajedrez. Muy buenísimo. Y esa historia, ¿por qué decidiste tú contarla? ¿Por qué decidiste contar esa historia? Porque necesitamos historias positivas de nosotros, de nuestra gente, que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa que sea intelectual, físico o lo que sea. Es hora de contar esas historias, John. Gracias. Y tenemos muchas. Tenemos muchas. ¿Qué esperaba que te enseñe mejor? Cuando has ejecutado el personaje en teatro y llegas a ver esta superproducción de Hollywood, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento realmente emocionada. Es una historia hermosa y el hecho que no intentaron recrear la anterior, sino hacer hermosos momentos del regreso de Mary Poppins y que no estaban en la película anterior. Reconozco esto por el tráiler y estoy emocionada de ver cómo se desarrolla esto. He escuchado que este es el mejor musical en décadas, así que estoy emocionada por eso. Siempre me preocupaba si estaba haciendo un buen trabajo y realmente se trata de disfrutar e interpretar ser Mary Poppins. Y era una experiencia tan divertida con McIntosh y Disney y todas las personas con las que trabajé. Pero al ver hacia atrás veo lo afortunada que fui y ahora la ves a ella y ves todas las características del libro están ahí. Sí, yo creo que las personas siempre me preguntan eso, ¿qué pasa cuando te vas? Bueno, ya ahora, lo sé. Qué bendición. Yo sé que Emily realmente se divirtió así como yo lo hice en el escenario. Lo dicho de Anita, Nieto la salva a todas. El nombre de la mujer que escribió la serie de libros originales de Mary Poppins es Pamela, Lyndon Travers. Gracias, Nieto. Y lo otro que les quería contar a ustedes es que, claro, cuando yo vi que ahí llegó, John Leguizamo tenía que preguntarle por su película Critical Thinking, que es independiente, en la cual no solamente protagoniza, sino que también dirige y habla acerca de nosotros los latinos. Entonces, pues, obviamente, me tocó poner a Mary Poppins ahí de segundo y hablar de ese tema porque además es muy chévere. Y esto, pónganle cuidado, lo vamos a decir a comerciales, cuando regresemos van a ver que de esto mismo, de las historias latinas en el cine, hablamos con Lin-Manuel Miranda. Ya volvemos. Mary Poppins Returns es una película para toda la familia, es plan perfecto para esta época de fiestas de fin de año. Y tiene mucho corazón, como de Anita Huérfano. Los invito a que veamos la segunda parte de este informe. Aquí va. El primer sentimiento fue uno de miedo porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. No hay manera de tratar de igualarlas, pero si yo pudiera por lo menos tratar de acercarme a tocarlas un poco. Era una manera de decir gracias a la primera película y una carta de amor a los hermanos Sherman que escribieron estas maravillosas canciones. Una manera de decirles, aprendí todo lo que podía aprender de ustedes y eso es lo mejor que yo puedo hacer. Fue algo realmente increíble. Nadie piensa que va a estar trabajando en una de las películas icónicas de su infancia. Nunca pensé que iba a escribir un musical y de repente me encuentro a mí mismo trabajando en una de las mayores películas de mi infancia y en una que ya básicamente hace parte de nuestro ADN. No me di cuenta de la escala de todo esto hasta que me encontré en el set, trabajando con el elenco más fantástico, el mejor de los directores, mirándolos ensayar estos grandes números musicales y ser parte de esto. No tengo palabras. Es un sentimiento maravilloso y al mismo tiempo también un poco aterrador, debo ser honesto, pero la colaboración entre Rob Marshall conmigo, el productor John DeLuca, Mark Shaman, que está aquí junto a mí, y Scott Whitman, quien es el compositor, me hizo sentir muy seguro de tratar de hacer esto porque todos ellos son maestros en lo que hacen y pudimos sentarnos, hablar juntos y llegar con esta historia que queríamos para honrar a la original. Cuando comenzamos a filmar, ya habíamos ensayado esto durante ocho semanas, habíamos hecho un taller en la ciudad de Nueva York y ya básicamente había visto toda la película antes de comenzar a filmarla. Entonces, una vez que comenzamos, yo básicamente iba al set para ver los bailes. No había muchos cambios una vez que habíamos comenzado y no pudo haber sido un proceso más tranquilo. Queríamos que se abrieran las nubes y que descendiera un faro de esperanza sobre nosotros, sin ignorar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en el mundo, pero simplemente dar una pequeña inyección de esperanza. Esta película incluye muchas cosas, esas razones por las que existe el cine. Hay música, magia, todos estos elementos. ¿Cuánto te divertiste articulándolos? Es un proyecto masivo, claramente, pero diré que los musicales viven muy profundamente dentro de mí y de John. Es algo que siempre hemos tenido en nuestras vidas. Películas y musicales que amamos y no hay nada como ellos. Son tan especiales y logran inspirarte, realmente inspiran tu alma. Y si podemos hacer eso para la gente que viene a ver esta película, darle una pequeña inyección de esperanza, como dijo John, en este momento tan oscuro, creo que hemos hecho nuestro trabajo. Estoy tan emocionada porque creo que a veces el gozo y la felicidad es algo que se considera como trivial y no debería ser así. Es tan esencial y debería ser parte de nuestra vida y creo que esta película es un recordatorio de prender el fuego nuevamente a la infancia y cada vez que puedas. Lo que has hecho es maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Off we go. Oye, esta película nos trae corazón, ternura, magia. ¿Cómo te has sentido con la respuesta y sobre todo la expectativa de tantas generaciones? Ha sido tan increíble, de verdad que terminamos filmando esta película en mayo de 2017. Esto ha sido como un secreto por año y medio, este regalo al mundo. Y anoche hice un screening en Washington Heights, en mi barrio, en la 175. Y eso fue, that was the best. It's not going to get better than that screening. Para ver mi barrio celebrando y poder verlo temprano was amazing. Estamos empezando a contar más historias latinas. Estaba yo con sorpresa viendo Spider-Man en dibujos animados, pero es gente latina. Ahora nos falta en carne y hueso, ¿no? Yeah, Miles Morales, el latino Spider-Man. Estoy tan contento que tiene su propia película. Because I'm a huge fan y mi hijo es super fan, fanático de Spider-Man. So I can't wait for him to see it. Ahora tenemos que escribir una película con un superhéroe latino que sea de gran formato en Hollywood, ¿no? Yeah, that's next. Dale. ¿Todo que sigue? Yeah. Hagámosla. Vamos. Empezó aquí. La idea nació acá. Muchas gracias y mucha suerte. Vamos a perder nuestro hogar. Todo ha caído a pie desde tu madre. Oh, no.